¡Suscríbete al canal! Estamos locas por aprender a hacerlo correctamente. Oye, este es un tema del cuidado de la piel de las mujeres que yo creo que está más allá del tema de las estaciones. O sea, pasa el verano, pero también hay complicaciones de la piel en el invierno, en distintas etapas. Después viene el tema de la primavera de las alergias. La piel va reaccionando a todos los cambios medioambientales que tenemos, estacionales, de contaminación, etc. Y aquí una de las cosas que tenemos que decir es que las mujeres están mucho más cerca del cuidado de la piel que nosotros los hombres. A pesar de que los hombres poco a poco hemos ido ganando un poco de terreno en el tema del cuidado de nuestra piel. ¿Estoy bien en eso? Concuerdo plenamente. Mira, la piel se debe cuidar, es como los dientes, se debe cuidar todos los días, independientemente de la estación. También, lógicamente, en invierno, otoño, primavera, todos tenemos diferentes principios para tratar. Pero, ¿sabes que el verano es el más agresivo de todo con la piel? Porque aumenta la mancha, aumenta la arruga, aumenta los pacientes que tienen patología, las dermatitis seborreicas, las rosáceas. Hay mucha patología que sufre cuando el calor es intenso y la temperatura es alta. Entonces, definitivamente, es una de las etapas que más se sufre. Entonces, cuando uno retorna el verano es la hora de pedir disculpas. Y, fuera de nuestro hábito diario, que vamos a recalcar, primero, uno debe basarse en asear el rostro. La limpieza del rostro diaria es vital y debe realizarse de mañana y de noche. Nada más, existe gente que porque es muy grasosa, o hay gente porque se maquilla mucho, o porque sudó, se lava tres, cuatro, cinco, diez veces al día. Tú sabes que eso es muy malo y produce dermatitis irritativas. Entonces, es importante comprender que el aseo del rostro es de mañana y de noche. Da un segundo, Natacha. Es de mañana y de noche. Y tú decías, me aseo el rostro, me lavo el rostro. ¿Con qué? ¿Con algún producto especial? ¿Hay algo en la casa que yo puedo utilizar para hacer un buen lavado de rostro en la noche y en la mañana? ¿Cómo lo hago? Bueno, estamos en la fase mujeres, ¿no es cierto? Sí, la fase mujer. A veces hay una gana preguntando. La fase hombre, pero ya tendremos el programa especial para eso. Las mujeres necesitamos, maquillándonos o no maquillándonos, necesitamos usar algo para retirar el maquillaje. Y eso puede ser un agua micelar, puede ser una leche de limpieza o una crema de limpieza libre de aceite. Entonces, ¿cómo uno lo hace? Generosamente aplica esas sustancias con un algodón, limpia el rostro y se lava con agua. Correcto. Algunas personas que son un poquito más grasosas, que tienen enfermedades como acnes, rosácea, dermatitis seborreica, o simplemente la persona que está muy estresada y produce más sebo, aquella persona necesita ya un jabón. Y el jabón es aquel que hace espuma, ¿no? Es un jabón que en el mercado existe un sinnúmero y lo único que tenemos en el secreto es que para buscar con piel tendencia a seca o piel tendencia a grasa o mixta, que es lo que se vende. Correcto. El secreto del jabón con piel seca es que hidrata un poquito, no quita toda la grasa y deja un poquito de grasa. Y con piel mixta seca un poquito más. Correcto. Ya, son un poquito más especializados. Y el secreto es hacerle espuma, dejar esa espuma un minuto para que ese químico disminuya la tensión superficial de la grasa, de la mugrecita que tenemos, digámoslo así, y se arrastre cuando la vemos. Si no dejamos un minuto la espumita, estamos botando la plata en el baño, no sirve. Ah, sí, o sea, hay que dejar, mira que es algo más interesante, dejar entonces un minuto la espumita en la cara. Sí. Y después de eso la retiro con agua. Mucha agua. Mucha abundante agua. Sí, el agua tiene que ser no caliente, no helada. El agua ambiental, a temperatura ambiente y generosa. No existe mejor diluyente en el planeta que el agua. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, es verdad que nosotros tenemos un grupo de limpiadores, incluso los dermatólogos prescribimos. Yo siempre digo para perezoso. Para perezoso. Para perezoso. Uno se pone un poquito de agua micelar en un algodón, se limpia y luego se pone la crema de la noche. No es pecado, puede hacerlo, pero lo ideal es usar una agua abundante, agua de la llave abundante. Entonces, tú señalabas, decía, este aseo hacerlo en la noche y en la mañana. Yo me imagino que en la noche, producto de la contaminación ambiental que tenemos en muchas horas en Santiago, llega y si tú te pasaras la mano con un algodoncito después del lavado saldría oscuro, ¿no es cierto? Saldría sucio. ¿Por qué el lavado es en la noche y en la mañana? ¿No sería suficiente solamente con la noche? Dejo la pregunta. ¿Por qué en la mañana también? Bueno, en la noche, como tú acabas de dar la explicación, nos vamos a poner nuestra crema de la noche. Si tú estás acompañado por un dermatólogo o estás usando cremas que te van a servir para reparar lo que estás haciendo, generalmente son sustancias ácidas, son vitaminas que tienen un pH mucho más ácido, son sustancias más bien dichas irritantes y fotosensibles. Por eso no es buena idea salir, no lavarse la cara y quedarse con esa sustancia, porque como son fotosensibles vas a producir una irritación. Entonces, Natacha, espérame, el lavado de la mañana es un lavado con agua solamente. Sí, podría ser con agua. Solamente agua en la mañana. Sí. Ya. Pero para los secos, para los que son grasosos, muchos de ustedes me van a dar la razón. Hay gente que amanece con la cara ceborreica, grasosa. Entonces, para ese grupo puede usar un jabón asociado, pero la mayoría es solo agua. Ya, y en la mañana podría ser entonces, perdona, a lo mejor soy muy simplista lo que te voy a decir, pero ¿la mañana bastaría entonces con el agua de la ducha? Sí, bastaría con el agua de la ducha. Me lavo la cara de la ducha y estoy listo. Salvo lo que tú decías para las personas que generan más cebo que tendrían que también... Usar un jabón. Usar un jabón, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y acordarse que el agua no tiene que ser muy caliente. Si cuando uno sale de la ducha, sale rosado, cada vez ese rosa se cronifica y puede gatillar rosacea con los años. Claro. Entonces, no es buena idea el agua muy caliente. El agua muy helada produce el mismo efecto. Entonces, el agua tiene que ser una temperatura tibia, media. Dentro de los cuidados de la piel, y lo hemos dicho en otros programas también, uno siempre habla de la fotoprotección solar. Y, lamentablemente, asociamos solamente, digo, lamentablemente entre comillas, porque asociamos solamente el tema de la fotoprotección solar al verano. Cuando vemos el sol ahí iluminando con 30, 33 grados, ¿no es cierto? Decimos, ¡ay, cuidado, nos vamos a quemar! Pero esto debe ser todo el año, más con el tema de la ozono, ¿no es cierto? Que sabemos que está, sobre todo en Chile y hacia Perú también, hay un espacio ahí hacia el norte, y en Perú que está muy, muy adelgazado. La pregunta es, ¿qué pasa con el tema de la fotoprotección, entonces, pensando en el tema del cuidado de la piel en las mujeres? Sabiendo que, asociado a esto está el envejecimiento a través de las arrugas, las manchas, y lo más temido de todos los médicos, ¿no es cierto?, el cáncer de piel. Por supuesto. ¿Qué pasa entonces con el tema de la fotoprotección como hábito? Bueno, yo te diría que la fotoprotección tiene que ser un hábito diario, como el cepillado de dientes, como usar shampoo en la ducha, como todos los cuidados básicos vitales. Para la salud, importantísimo. Prevenimos el cáncer de piel, recordemos que el índice de radiación ultravioleta siempre está en rojo, en todo el verano ha estado en rojo, ¿ya? Todavía está en rojo, entonces, significa que tenemos un índice sobre 10, o sea, cancerígeno. Cada rayo de luz es una arruga, ¿ya? Cada rayo de luz es una arruga. Cada rayo de luz es una arruga. Y las arrugas es el resultado del sol que tomamos toda la vida desde que éramos bebés. Tal cual. Entonces, el sol queda en la memoria de la piel, por lo tanto, si tu hijo, tú que estás con tu bebé chiquitito, protégelo porque él va a tener un buen envejecimiento. Y a los que tomamos sol ya casi no tenemos remedio, aunque estamos redimiendo ese comportamiento con la fotoprotección estricta, estimulando la piel. Pero el filtro solar debe ser sobre 30, lo ideal 50 si uno tiene alguna patología. Debe ser reaplicado cada 3 horas. La dosis es una dosis generosa, ¿ya? Es una cucharita de té o una monedita de 100 pesos que pondríamos en la mano. Y eso nos repartimos para todo el rostro. Toda la área descubierta, ¿ya? Correcto. Toda la área que no está vestida es la que debemos proteger. Aquí el secreto es reaplicar. Por eso es tan importante el factor solar que use, que sea un factor solar que no brille, que no sea grasoso, que le resulte agradable a la persona. Ahora tenemos un sin número de filtros. Y las mujeres tenemos maravillas. Sustancias con ácido hialurónico, con maquillaje, con dos hidratantes, con antioxidantes. Este rato un filtro solar ya casi la lleva todo. Entonces, le atrevería a decir, no gasten en hidratantes, gasten en un buen filtro solar. Exacto. Fíjese que vamos a tener que ir a una pausa. Está muy interesante este tema junto a Natacha Quezada. Allá. Vamos a tener que ir a la pausa. Pero de vuelta ya tenemos preguntas. Preguntas que usted ha hecho llegar para Natacha Quezada y que las vamos a formular de vuelta de comerciales. Quiere anunciar la primera pregunta. Nos pregunta una televidente. Dice, yo tengo piel morena, tengo piel oscura. ¿Estoy más protegida por esto de los rayos solares? Pausa. Ya volvemos. Buenas tardes. ¡Suscríbete!